...que el Señor me dio, ¿verdad? Gloria a Jesús. Anoche y pido así al pueblo del Señor y se cuesta en pie. Vamos a buscar una base bíblica muy conocida. Salmo 51, 17. Aleluya. Estamos en tu historia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno. Gloria a Jesús. Yo me gozo de servirle. Amén. De escuchar tu voz. Gloria a Jesús. Aleluya. De hacer, aleluya, cosas maravillosas. Gloria al nombre del Señor. Me gozo de servirle a Cristo. Dice el nombre del Señor. Yo estoy enamorada de Dios. Y cada vez más me enamoro de Él. Gloria al nombre del Señor. Porque aunque no lo he visto. Aleluya. Yo no sé si cuando usted está soñando, ¿verdad? Con ese amado. Aleluya. Que Dios le ha dicho que Dios se lo va a traer. Y Dios le ha hablado a través de otras personas. Y otras personas como que pueden verlo. ¿Verdad que sí? Gloria a Jesús. El Señor le dice, te lo voy a traer así, así, así. ¿Verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Qué lindo. Aleluya. Pues así yo estoy con el Señor. Algunos dicen que es rubio. Otros dicen, Gloria a Jesús, que tiene el pelo negro. Unos dicen que es alto. Gloria al nombre del Señor. Otros dicen que es robusto. Aleluya. Yo sé que yo estoy enamorada. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si es flaco, si es gordo. No sé cómo sea. Pero yo estoy enamorada. Y qué cosa peculiar. Aleluya. Que también los caballeros están enamorados. Aleluya. Y que las damas estamos enamorados de este mismo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que su corazón es tan grande que todos cabemos. Aleluya. Qué lindo. Gloria a Jesús. Aleluya. Y que Él hace con nuestras vidas como Él quiera. Aleluya. Superciocho. Y no. Aleluya. A veces peleamos, pero y otras veces nos dejamos llevar. Y del nombre del Señor. Así que busque la base bíblica. Salmo 51.17. Bajo el tema muchas cosas en común. Pero un final muy distinto. Aleluya. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. ¡Amén! Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¡Oh Dios! Nos vamos en oración. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Jehová, yo me tomo, me deposito en tus manos, Señor. Para que Dios mío no sea yo, sino tú, a través de mí, Jehová, de la gloria. Que sea, Dios mío, tu misericordia, tu amor. Que tú te glorifique a través de tus palabras, Señor amado. Aleluya. Yo no soy nadie, Padre. Aleluya. En cambio, tú no eres todo, Jehová. Por eso me rendimos plentecilla, honor y gloria, Jehová. Porque tú te la mereces, Dios del Cielo. Dios mío, habla conforme tu voluntad, mi Dios del Cielo. Glorifícate a través del mensaje, Padre. Y que los que estamos aquí, Padre, pero los que también están escuchando allá afuera, Dios, sea, Dios mío, edificado, Padre, con tu palabra, Dios. Pero aquellos que no te sirven, alcancen liberación para su alma, Padre. De tal manera que lleguen a tus pies, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y quiero utilizar esa base bíblica, gloria a Jesús. Aleluya. Para introducir la palabra de Dios en este momento. Gloria al nombre del Señor. Una base bíblica que la hemos escuchado. Amén, muchas veces, los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Amén al corazón con Cristo y humillado. No despreciarás tú. Oh, Dios. Aleluya. Un hermoso, gloria a Jesús. Una hermosa alabanza. Aleluya. Una palabra muy hermosa, gloria a Jesús. Y quiero utilizarlo de introducción para el sermón en esta hermosa mañana. Para hablar de Saúl y David. Aleluya. Dos modelos de reyes. En efecto, se puede decir que todos los demás reyes o fueron conformes al orden de Saúl o fueron conformes al orden de David. Para Dios hay, por lo tanto, dos clases de reyes. Uno, aleluya, que modera, gloria a Jesús, aleluya, a Saúl y otro, cuyo modelo es David. David, alabado sea el nombre del Señor. Aplicando esto a nuestro contexto, se puede decir que Saúl y David representan dos principios de servicio en la casa de Dios. Dos tipos de líderes, dos tipos de creyentes, dos tipos de liderazgo. Pero, aleluya, Saúl y David fueron dos hombres que tuvieron muchas cosas en común. Y no obstante, tuvieron un final muy distinto. Saúl fue desechado por Dios. En cambio, David nunca, aleluya, se apartó de la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios nunca se apartó de él, aleluya. Tenían dos cosas en común, y agota bien, los dos eran jóvenes cuando fueron usados por Dios. Los dos eran hermosos. Los dos provenían de familia con estima. Los dos se consideraban indignos de ser reyes. Los dos fueron ungidos con el aceite de la unción. Aleluya, por Samuel, este no es aceite ungido, no, mi hermano, esto es un disparate, este es el aceite de la unción. Aleluya, de la albador al nombre del Señor. Aleluya, sobre los dos vino el Espíritu Santo con poder. De la albador al nombre del Señor. Los dos tenían alrededor de treinta años cuando comenzaron a reinar. Los dos reinaron cuarenta años, alrededor de cuarenta años, sobre Israel, aleluya. Los dos tuvieron la oportunidad de que Dios perpetuara sus reinos. O sea, que hiciera que su reino durara mucho tiempo. Los dos hicieron grandes cosas para Dios. Los dos cometieron grandes pecados contra Dios. Los dos empezaron bien, pero Saúl terminó mal, alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿dónde estuvo la diferencia? ¿Dónde estuvo la diferencia? Los reyes, conforme al orden de Saúl, pueden dividir su vida en solo dos etapas. Y se las dijo inmediatamente, Saúl llegó al reino aproximadamente a los treinta años. Cobrenó, gloria, el nombre del Señor alrededor de cuarenta años. Y en David y en los reyes, conforme al orden de David, se distinguen por tres etapas. Escucha bien, algo que desabitó a Saúl, aleluya. El David era el avispastor de oveja. El David quebrantado, aleluya. Y lo vemos en los salvos, gloria, el nombre del Sallá. Y el David rey, aleluya. El que era el ungido, Saúl, dejó mecerlo. Y el que no era gloria a Jesús, ahora lo era David, aleluya. El cambio entre Saúl y David era muy notable. Escucha bien, de Saúl leemos en primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Que el Espíritu de Jehová se apartó de él y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? De parte de Jehová. Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. De David leemos en primera de Samuel 16, 13. Que desde que fue ungido por Samuel, el Espíritu de Jehová vino sobre él, aleluya. Que el corazón de David, a pesar de todas las cosas que había hecho, era conforme al corazón de Dios. Porque pasaba algo y era que David supo conquistar el corazón de su padre, de Jehová, aleluya. David supo humillarse delante de la presencia del Señor. La clave iglesia es la humillación. Cuando disponemos nuestro corazón delante de la presencia de Dios, David aceptó el proceso de Dios. En cambio, Saúl nunca siguió los procesos. Saúl salió al trono inmediatamente después de haber sido ungido por el Espíritu Santo. Pero David, en cambio, después de ser ungido con el Espíritu Santo de Dios, debió haber esperado, amen, aleluya, una década para subir al trono. La escuela de David es la escuela del quebrantamiento. Aleluya, donde Dios trata con nuestro orgullo. La escuela de David fue la escuela de la soberbia. Donde Dios trató con la soberbia. Alabado sea el nombre del Señor. Donde trató con la autosuficiencia. Donde trató con la confianza. Amén, aleluya. Porque a veces nos creemos autosuficientes. Aleluya, a veces tenemos demasiada de mucha confianza en lo que nosotros, amén, podemos hacer, aleluya. El egocentrismo. Allí en la escuela, Dios trabajó, amén, con eso, con David, aleluya. Amén, la impaciencia. Porque, aleluya, si somos creyentes, muchas veces la impaciencia va a tratar de llegar a nosotros. Pero esa impaciencia hay que ponerla en las manos de Dios. Que no es a nuestro tiempo, sino es al tiempo de Dios. Aleluya. Trató con la desobediencia. Con las motivaciones. Amén, equivocada. Aleluya. Trató con el mal carácter, alabado Dios. Una década en la escuela, pudriéndose. Aleluya. Y a veces, aleluya, vemos cómo se brincan canales. Y luego hay que, consecuencias. Aún, aleluya, niño. Tú no puedes, amén. Inmediatamente llega a la escuela. Tratar de que brinque. Que pase a un primero sin coger. Y un segundo grado sin coger. Y querer que nos lleven al cuarto grado. ¿Por qué? Porque no va a ir, aleluya, con la lectura que le dio a haber aprendido. No va a ir con una, aleluya, autografía. Alabado Dios. Porque todo eso se aprende en los primeros años escolares. Mi alma, adora el nombre del Señor. Pues así somos nosotros. Muchas veces queremos que Dios nos lleve así a la ligera. Que brinque a mí los procesos. Gloria al nombre del Señor. Porque los procesos duelen. Pero los procesos son la escuela. Amén. Que va a perfeccionar en nosotros. Lo que está mal, aleluya. Que Dios va a comenzar a sacar de nosotros. Aleluya. Lo que no sirve en nosotros. Para, aleluya, hacernos una vasija. Conforme a su propósito. Alabado es el nombre del Señor. Diez años puliéndose. Aunque Saúl actuaba con el poder del Espíritu Santo. Pero casi nada conocía de la vida del Espíritu. Ay, 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 ay. Fue algo que me impactó y me decía. O María, el nombre del Señor. Aunque tenía el Espíritu Santo. Muy poco conocía de la vida del Espíritu. Alabado Dios. Pero en cambio David. Que también tenía el poder del Espíritu Santo. Pero también tenía su carácter. Y su carácter había sido transformado. Y conocía la vida del Espíritu Santo. Alabado, siervo, hombre del Señor. Porque una cosa es ser usado por Dios. Y otra cosa muy distinta. Es ser aprobados por Él, aleluya. Hoy en día queremos ser usados por Dios. Queremos ver grandes milagros. Queremos ver cosas acontecer. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero para heredar el reino de los cielos. Hay que ser aprobados por el Señor, aleluya. Podemos hacer grandes milagros. Podemos predicar y que aleluya. Oh, se derrame la presencia de Dios. Podemos ir a aleluya. Y ver, gloria, es una pierna encolvada. Como se embereza. Alabado Dios. Podemos ver un cielo recibiendo la vista. Pero eso no nos garantiza el cielo. Eso no nos garantiza el reino de los cielos. Para ir arriba, para disfrutar de lo que Dios tiene. Hay que ser aprobados por el Señor, aleluya. Si no somos aprobados por el Espíritu Santo, no vamos a ver cielo. Aleluya, mi alma, adora el nombre del Señor. Esto no es como la gente quiera hacer. O como la gente quiera llevar el Evangelio. Esto no es como Dios dice que para llevar al cielo tenemos que conducirnos. Rabanne, aquí vamos a ver. Esto no es como Dios diga. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Una cosa son los dones y otra cosa es el carácter, aleluya. Aleluya, Dios, gloria a Jesús. Nos ha votado y tenemos dones, aleluya. Y nos ha hablado de sus dones espirituales. Pero si no lo obligamos, ama en nuestro carácter. Y lo ponemos en las manos de Dios. El mano no se puede. En estos días escuchaba una predicación. Y comencé a predicar con mi esposo en la marquesina. Alabado a Dios, aleluya. Y yo diciendo, no, la bien, que ni tenías que ver eso. Y yo, y el hermano me lo estaba viendo el fuego. Gloria a Jesús, aleluya. Hoy él estaba ahí predicando y yo predicando. Y usted sabe qué. Que algo me llamó la atención. Escucha bien John Michael. Y es que, gloria a Jesús, nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Ay, 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 ay. Estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Y lo dice la palabra de la que sí. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y muchas veces solamente doblenamos lo que tú puedes ver. Solamente que es lo físico. Espíritu, alma y cuerpo. Por solamente nuestro cuerpo. Mi apariencia. Oh, que yo me vea como qué. Oh, como cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, Dios está tratando con nosotros, iglesia. Que solamente aparentamos. Oye, no, yo, yo soy cristiana. Alabado Dios, ayúdame, ven. Mira que hoy vine con una falda. Oh, gloria a Jesús. Que me arrastra los pies, aleluya. No se me vean los dedos. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y yo soy cristiana ante todo el mundo. Pero, ¿qué pasa con mi espíritu? ¿Qué pasa con mi alma? Alabado sea el nombre del Señor. Que eso nadie lo ve. Solamente quien, Dios. Usted está viendo lo físico. Aleluya. El cuerpo, mi alma, dura el nombre del Señor. Y muchas veces cuidamos esa apariencia delante de todo el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando, aleluya, Dios comienza a trabajar con nosotros? Es que tu espíritu ya no estás orando. Ya no estás vigilando. Ya no me estás sometiendo como antes. Y no lo va a estar ahí, no lo sabes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vas a alimentar tu espíritu? Te has, aleluya, preparado solamente para que la gente vea el calpucho, el taparazón. Pero ahora vuelco a lo que hay adentro, aleluya. Aleluya, el espíritu, no estás cultivando la relación conmigo. Alabado Dios. Esa parte, espíritu, alma y cuerpo. Y comienza el Señor a decirnos, y tu alma. Alabado Dios, aleluya. Las raíces y amalguna que hay dentro de tu corazón. El árbol que está creciendo dentro de ti. ¿Qué vas a hacer con esto, aleluya? No solamente de apariencia nos vamos a ir al cielo. No solamente por nuestro cuerpo, sino nuestra alma y nuestro espíritu. Tienen que estar bien delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de espíritu, de alma y de cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Cómo estamos delante de beber. Nosotros estamos transparentes. O sea, Dios no nos está viendo jamás con esta ropa. Dios no está desnudo. Alabado sea el nombre del Señor. Y desnudo, Dios no sabe lo que hay dentro de nosotros. Y Dios no nos podemos engañarnos. Por eso tenemos que cuidarnos. Amén. Cuidarte y nuestro cuerpo. Pero como cuida tu cuerpo, cuida tu espíritu. Alimenta tu espíritu. Como alimenta tu espíritu. Mira tu alma. Alabado sea el nombre del Señor. Y comienza a trabajar con tu alma. Aleluya. Algo que le faltaba, Saúl. Era el amor a la palabra. Mucho cántico podemos ver hoy en día. A nivel de la iglesia, hermano. Mucho cántico, mucha cosa. Alabado sea el nombre y eso es bueno. A ver a quien no le gusta adorar a Dios. Y si hay un poco de alabanza, nos ayuda, gloria a Dios, para también alabar y envolverlo en alabanza. Y la palabra. Y la palabra. Un poquito. Y ya nos cansamos. Un poquito de palabra. Pero gloria a Dios. Por este lugar. Que ama la palabra de Dios. Gracias a Dios por este lugar. Que ama la palabra de Dios. Lo más importante. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque es la palabra lo que nos va a hacer libres. Es la palabra la que nos va a dar ese fundamento. Para en momentos de debilidad mantenernos firmes. Es la palabra del Señor. No es lo cántico. Es la palabra la que, aleluya, nos conduce al camino. Para ver al Cristo de la gloria. Es la palabra de Dios. Y si no la leemos, hermano, vamos a andar desenfocados en el camino. Me alba ahora el nombre del Señor. Saúl desechó la palabra. Saúl no confiaba en la palabra. Confiaba en su propia capacidad. En su propio interés. Aleluya. Y es ahí donde comenzamos a tener problemas. Cuando comenzamos a poner la Biblia en otro plano. Cuando comenzamos a dirigir o a caminar por lo que sabemos. Cuando nos salimos del plano, del marco original del Señor. Señor, en un momento dado, escuché este testimonio, aleluya, en una convención que fui. Y era de un psiquiatra que levantó una obra. Y el psiquiatra tenía toda la incapacidad del intelecto, aleluya, para poder llevar una oficina, para poder aprender gente. Aleluya. Y todo le salía bien porque tenía los estudios. Aleluya. Pero él creía que como todo eso había funcionado bien allá afuera. Así mismo iba a correr la iglesia. Y comenzó a trabajar la iglesia. Cuando empezó, empezó a trabajar la iglesia. Como si fuera un consultorio psiquiátrico. Y comenzó a llevar a la gente como si fuera un consultorio y se olvidó. A mí, de que la palabra es nuestro manual. Y comenzó con su aleluya, documentos y papeles con los que él daba clase. Y por eso, y no duró un año, la iglesia se fue. La iglesia se cayó. Porque no es por lo que nosotros sabemos. Si nos ayuda en este caminar, gloria a Dios. Pero es según el manual de intrusiones y la dirección del Espíritu Santo que guiamos el pueblo de Dios. Aleluya. Y aunque hay muchos hermanos que sufren de diferentes amen situaciones emocionales. Esto no es una psiquiatría. Esto no es un consultorio psiquiátrico. Aleluya. Este es el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, hay que dirigir al pueblo conforme, aleluya, a las instrucciones de Dios. No sé. Aleluya. David mostró más respeto con la autoridad. Respetuó a Saúl aunque él ya no era rey. Y aún después de muerto, lo lloró. Aleluya. Y aún teniendo su vida en sus manos, pudiendo haber matado. A Saúl no lo hizo, Inésia. Pudiendo haber matado a Saúl, no lo hizo. En cambio, Saúl no respetaba ni las órdenes de Samuel, quien era su padre espiritual. David aceptó personalmente sus errores. Se humilló, quebrantó, amén, su corazón. Aleluya. En cambio, Saúl guardó su pecado. No destruyó lo que tenía que destruir. Él intentó engañar al profeta. Acompáñame a 1 Samuel. Capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Gloria al nombre del Señor. Verso 10 en adelante. 1 Samuel, capítulo 15. Verso 10 en adelante. Y dice, y vino palabra de Jehová el profeta Samuel, para que puedan entender lo que pasó con Saúl. Y vino palabra de Jehová el profeta Samuel, diciendo, me pesa haber puesto a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y el profeta Samuel se afligió, al conocer la noticia, en palabras, gloria al nombre del Señor. Y estuvo clamando toda la noche. Y madrugó para ir a encontrarse con Saúl. Y cuando se encuentran, le dice a Saúl, a Samuel, bendito seas tú de Jehová, que yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero el oído de Samuel estaba bien afinado. Y comenzó a escuchar que el bramido de las ovejas y las vacas, aleluya. Y le preguntó, ay, el profeta llegó, aleluya. El profeta llegó enviado por Jehová, a ver si la dirección que Dios le había dado a Saúl, la había cumplido. Aleluya. ¿Qué es eso que yo estoy escuchando? Y esas vacas, y ese hipógrafo que hay allá atrás, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y Saúl respondió, si le amaré, lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas, Jehová murió. Pero lo demás lo destruimos. Será esto lo que Jehová lo mató a hacer, alabado Dios, aleluya. Mi alma mora en nombre del Señor. Y dice, entonces, Samuel le dijo, déjame declararte algo. Déjame, déjame dar tu reflex. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, ay, ay. Déjame que viva en inglés. Déjame, gloria, Jesús, aleluya. Que te voy a ir a aclarar lo que Jehová te mandó a hacer, que tú no hiciste un record, un descortatorio. Dale replay nuevamente que vamos a escuchar el mensaje que Jehová le dijo a Saúl que iba a hacer, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, aunque eras pequeño en tus propios ojos, me dice, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en mi Dios y te dijo, déjame destruye a los pecadores y amaré. Y hazle guerra hasta que los acabes. Aleluya. Hasta que los exterminen. Y de hermano, lo que no es seguir las instrucciones de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Porque, porque tú no has oído la voz de Jehová, sino que he vuelto el popín. Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Aleluya. ¿Por qué? Aleluya, Saúl. Alabado Dios. No, tú viste, no, si viste las instrucciones que Jehová te había mandado. Que destruyera todo. No era que cogiera y te cagiera lo. ¡Ay, esa paquita está un poquito gorda! ¡Ay, cómo vamos a destruir eso, bendito! Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo para atrás y hacemos sacrificio. ¡Ay, mira esas ovejas, guau! Lo mejor de lo mejor que había. ¡Ay, bendito, yo me acuerdo para decir nada! Vamos a caer con esas ovejas. para acá gloria en los hay cuando Dios nos manda y nos da inclusión es clara de lo que nosotros tenemos que hacer y no lo hacemos, aleluya mire, no es con el hombre es con Jehová, aleluya que tenemos que darle cuenta gloria en nombre del Señor y dice y Saúl se justificó diciendo, fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Adás Rey de Amarés y he destruido los amarecitas mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y las vacas las primicias a la tema las primicias de maldición a Baxaquí y a Baxalia para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios aleluya oh mi alma adora el nombre del Señor y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y es víctima como en que obedezcas a la palabra de Jehová acaso Jehová te ha mandado para eso acaso Jehová te ha dicho aleluya te crees que con sacrificio aleluya vas a conquistar el corazón de Jehová Jehová te ha mandado Jehová te ha mandado está bravo en otros tiempos hermanos y no voy a decir en aquellos nada más en este tiempo se va a levantar la misma generación lo que falta es que nos sacudamos amén aleluya y declaremos la palabra que Jehová nos ha dicho que declaremos al amado Dios hay mucho miedo con las demandas hay mucho miedo con gloria al nombre del Señor pero quien puede como Jehová y un Cristo vivo y de poder mi alma adora el nombre del Señor hay mucha cosa gloria a Dios que se está entremezclando hay mucha cosa que la gente no quiero merecer a la palabra de Dios amén y se creen que Jehová es un juego Jehová no es un juego el mismo de ayer es el mismo hoy el mismo que aleluya es terminado a los desobedientes es el mismo que lo sigue haciendo en este tiempo aleluya lo que pasa es que queremos tener más misericordia que Jehová aleluya mi alma adora el nombre del Señor dice por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey wow hermano eso fue mire al Papa eso es lo que hay no me lastiste Jehová me desechó no hay perdón no hay misericordia que está fuera está alabado Dios muchas cosas en común un final muy distinto vamos a primera de Samuel 15 del 24 al 26 de lucha y dice así entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo hay que temer hay que tener miedo ahí no a Samuel Saúl ahí eran muchos conmigo que era para que me monten al hombro porque temía al pueblo y consentí la voz de Jehová perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová y mire el hombre de Dios y lo que le dijo vente vamos a hablar claro que si a lo mejor a través de mí Jehová intercede y te perdona vamos vente te voy a aclamar ahora por ti para que Jehová te perdone no mi hermano y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque te desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel ahora queremos que intencionamos aleluya por algo que tú hiciste no alabado si al nombre del Señor aleluya no hay oración alabado Dios aleluya lo que hay es que Jehová te desechó mi alma adora el nombre del Señor temió al pueblo y consintió a la voz de ellos no es lo mismo que está sucediendo en estos tiempos no es lo mismo iglesia donde el pueblo trata de ejercer presión aleluya hacia el líder para que el líder abra gloria Jesús una puerta y permita toda clase de inmoralidad y toda clase de liberalismo dentro de la casa de Jehová aleluya y porque al pueblo hay que permitirlo no mi hermano mientras Jehová tenga boca lo que Jehová diga eso es lo que se va a hacer aleluya aquí no manda no manda nadie manda Jehová gloria al nombre del Señor yo digo más hermanos pastor prepárense que nos va a morir gloria al nombre del Señor yo digo más gloria al nombre de Jehová aleluya no manda junta de gobierno no manda nadie manda lo que Jehová diga gloria al nombre del Señor no hay junta de gobierno que ejerza presión sobre un líder que sabe lo que tiene en las manos que tiene los pies fundamentados sobre la roca que es Cristo y es lo que hablo en el nombre del Señor no tenemos por qué dejando de rentar aleluya porque somos la iglesia de Jesucristo somos la iglesia que Dios dirige y lo que Dios diga eso es lo que se va a hacer aleluya es lo que se va a hacer gloria en el nombre del Señor seguimos enfocados amén seguimos con el tema de este año que Dios nos diera gloria en el nombre del Señor un año de cumplimiento un año de nuevos proyectos con nuevas herramientas en una misma visión dirigidos por la mano de Dios aleluya estamos dirigidos por la mano de Dios este este es el tema que Dios me diera para este año amén donde vamos aleluya cumplir donde Dios va a cumplir todo lo que ha prometido nosotros ponte sobre tus pies alabado Dios aleluya ponte sobre tus pies en esta en esta rumora